Dime lo que quieres que yo haga con mi vida Expresa tu deseo, tu voluntad, lo que tú me digas Dime lo que quieres que yo haga con mi vida Expresa tu deseo, tu voluntad, lo que tú me digas Quiero escuchar tu voz en medio de la noche No soltarme hasta que tú me bendigas Quiero saber el camino que has preparado Tu propósito en mi vida Y aunque me duela, y aunque me cueste Yo paso por donde diga Yo quiero ser de ti Yo quiero ser de ti Trátame maestro Conforme a tu voluntad Cámbiame por fuera y por dentro De la brasa de tu trato Saca el oro, quita el desperfecto Ayúdame 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 Trátame maestro Conforme a tu voluntad Cámbiame por fuera y por dentro De la brasa de tu trato Saca el oro, quita el desperfecto Ayúdame 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 Ayúdame